Hoy tenemos probablemente a la persona más humilde del mundo que es Kevin de Flowtime. Kevin, buenas noches. Al final hubo música. Iba a poner música pero me habías dicho que no teníais realizador para estas cosas. He venido todo lo más humilde que he podido. Se ve, se ve, se ve. Y mira, justo la primera pregunta, Kevin. ¿Humilde se nace o se hace? Realmente yo creo que se nace. Es como una especie de... Yo diría que es como los Jedi, que hay como una movida así como en el aire. O sea, es como que el mundo te puede hacer utilizar tus poderes de ser humilde. Vamos, que estás condicionado a ser calvo para ser humilde. Yo creo que este es un poco como el tema. Vale, vale. Que por cierto, creo que apuntas maneras, ¿eh? A punto de maneras, a punto de maneras. A punto de maneras de humilde. De momento soy... Yo antes que llevaba Melena, pues sí, humilde. Ahí vamos, vamos a intentarlo. Me lo trabajaré, me lo trabajaré. Vamos a hablar un poco serio. Y en la época, creo que era sobre 2013, hacíais un contenido en YouTube España, que la verdad que yo creo que no había, al menos de esa calidad. Entonces, yo creo que esta comparación te va a gustar. Para mí habéis un poco los Lonely ahí, los españoles. ¡Ságuimos! ¡Vámonos! ¿Por qué apostasteis por este contenido en YouTube en esa época, además? Bueno, porque nos hacía mucha risa. En realidad, porque yo creo que forma parte un poco de mi ser. O sea, creo que me encanta... O sea, es como que casi cualquier cosa la canto. Es decir, estoy cepillándome los dientes, estoy cepillándome los dientes. O sea, es como que los andungueo todo mucho, lo canto mucho todo. Y yo creo que nace un poco de ahí y, bueno, joder, que es que me encantan. Me encanta, o sea, me encantan ellos, me encanta Ilvis. Me crié viendo las parodias estas del informal, de canciones. Todo lo que sea así musical, como que lo vivo muy fuerte. Sí, es que es increíble. O sea, a mí me flipó en la época. Bueno, me sigue flipando a día de hoy, pero es que era increíble. Y además, todos los medios que había que decías, coño, pues es que las personas que se parecen, todo, estaba súper bien. Era una locura para mí. En realidad eran no medios, solo que intento buscar a mis amigos por parecidos. Claro. O sea, intento... Mi selección de amigos tiene bastante que ver con que se parezcan a Peña White. Está bien. Mencionaba lo de que canturreas todo. Y tenemos una duda existencial. ¿Qué canción te gustaría parodiar, que alguna vez estás sentado y has escrito y has dicho no, no me sale parodiar esto? Pues mira, hay una que yo creo... Bueno, a ver, yo creo que es que hay muchas canciones en el tintero que... O sea, que se han ido quedando por ahí y que por una cosa o por la otra no han ido saliendo. Pero hay una que como que cada vez que suena, que es la de Toto, la canción de Toto, de Hold the Line. A mí no caigo. ¿Vale? Pues quería hacer una canción de un bonsai. Y nunca la he hecho. Hostia. Pero es algo que se quedó ahí y claro, al principio hacíamos mucha parodia, así como de series. Y entonces fue como, venga, esta la haremos cuando no hagamos parodias de series. Y cuando llegue ese momento no... Dije, no, no, ahora hay que hacer canciones comerciales para vender a tope. Claro. Nunca funcionó ni una cosa ni la otra. Eso está bien. Tenemos entendido que eres muy fiastero. Bueno, a ver, soy bastante jaranoso, sí. O sea, yo creo que me gusta... Soy bastante festivo, me gusta mucho bailar, cantar... Y sí, sí, soy bastante fiastero. Pero bueno, esto se ha ido perdiendo, también te digo. Pero bueno, ¿se ha perdido por el coronavirus o ya porque dices ya no? Bueno, sí, por la policía básicamente. O sea, la policía es la que con porras, pues me lo calma. Perfecto. Con un poquito de porras de calabozo me lo calma. ¿Cuál es tu peor anécdota en una fiesta? Esa anécdota que dices, esto siempre que recuerdo mi peor borrachera o mi peor fiesta, cuento esto. Bueno, a ver, hay muchas. Realmente es que hay muy guapas. O sea, yo debería crear un programa sobre esto. Bueno, pero te recuerdo que hace nada estabas diciendo que, bueno, que ya no eras tan fiestero y ahora de repente tienes muchísimas. No, no, pero joder, ahora no, pero... Hay historial. Vale, 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 perdón. Tengo mucha historia loca. O sea, historias locas tengo por un tubo. Sí que es verdad que soy una persona bastante normal y me molas a ir de fiesta y esto, pero vamos, que me lo tomo con calma. O sea, soy festivo lúdico, no festivo agresivo ni nada así. Pero mira, fíjate, una de las anécdotas así más, de las más guapas, fue que, nada, recuerdo que con un colega que se llama Mist, al cual le llamo Mist. Nada, un día me dice, como que al día siguiente teníamos un rodaje que curiosamente era el de una parodia que hicimos para Walking Dead. Y el día antes como que dije, bueno, no me quiero liar mucho, no voy a hacer nada y quedé con un colega rollo para quedar en el garage y jugar unas plays, ¿vale? Y dijimos, bueno, pues pillamos, teníamos que ir a comprar como la mandanga para el día siguiente porque hacíamos una barbacoa, cada vez se hacía un rodaje, tocaba barbacoa. Entonces, nada, compré unas botellas de vino y entre los dos como que dije, venga, va, pues cenamos aquí, echamos unas plays y nos comemos unos queso. Y dije, bueno, va, pues total, que nos liamos ahí a beber vino y nos pimplamos como cuatro botellas. No sé cómo vino otro colega y nos llevó a las Ramblas. Salimos de fiesta a muerte, pero a muerte de que nos pimplamos como cinco botellas de vino. Y yo acabé durmiendo con mendigos. ¿Vale? Acabé durmiendo con mendigos, era un día que hacía bastante frío y nada, yo, esto es muy típico mío, que es algo como de la discoteca en plan, en plan muy perdido y en plan, va, voy a descansar, a dormir por ahí. Y me quedé como dormido en un sitio y hacía un huevo de frío y como que unos mendigos dijeron, hace mucho frío, vamos a taparle con nosotros y le abrazaremos. Y luego, pues, vinieron unos colegas y me encontraron como abrazado con mendigos y tal. Con peña bastante flama los mendigos. Es mucho mejor de lo que me esperaba, tío. Es buenísimo. Hostia, a mí... Pasaron más cosas y tal. De hecho, mi colega acabó... Ese día yo dormí con mendigos, pero en plan lúdico bien, festivo. Y mi colega acabó como en el calabozo por unas peleas, muy loco, muy loco todo, muy loco todo. Para mí el mejor día y para mi colega también. Y al día siguiente justo grabé la parodia de The Walking Dead, o sea, que quiero que veáis esa parodia de nuevo con otros ojos. Hostia, qué bueno. Que ya iba bien con The Walking Dead, o sea... Claro, yo recuerdo de verla, incluso por el chat han dicho qué brutal esa parodia. Sí, sí, yo la recuerdo perfectamente. Ya la volveré a ver con esa perspectiva. Y siguiendo un poco la temática fiestas, fiestas, eventos, tal. ¿Alguna vez has ido a una fiesta, a un evento y han puesto una canción tuya sin que ellos supiesen que tú estabas ahí? Bueno, a ver, me ha pasado así, evento como tal. Me he encontrado como así... A ver, que me sorprendan con movidas así. Eso lo pasa en mi pueblo mucho, que yo vivo en San Andrés de la Barca. Yo vivo aquí en San Andrés de la Barca, en el Valle Obregat, y como que es bastante recurrente que esto pase, que es que le cogen y te la enchufan allí. Pero sí que me sorprendió mucho que durante el confinamiento, como que hubo algún balcón loco que la enchufó a toda hostia y yo estaba viviendo en Barna. Y, joder, me hizo mucha ilusión que me enviaran. Eh, mira lo que están poniendo en mi urbanización. Y esto como que bastante flipante. Esto, y lo que más me ha sorprendido es que la enchufaran en Loca FM. En Loca FM como que les colé como la canción de Matadora. Sí. Y la ponían bastante y alguna vez como que conduciendo y un colega tenía puesta la emisora esta así de reggaetón y que entrara por ahí. Es que yo tengo un momento, un momento anécdota. Y es que yo tengo familia en Navarra. Fui al pueblo de mi madre a las fiestas, creo que sería 2015 por ahí. Y había un bar, es un pueblo muy pequeño, pero había un bar que tenía como una zona donde ponían, pues, música, ¿no? Para bailoteo y todo el rollo. Y yo de repente, yo estaba afuera y de repente empiezo a escuchar tu voz, tío. En Navarra. Empiezo a escuchar el afilador, tío. Sí, el afilador sí que ha seguido saliendo bastante. Claro, claro. Y yo lo flipé, dije, claro, porque la verdad que yo no... A mí la parodia me moló, es una canción que había escuchado, pero no fui consciente hasta ese momento del fenómeno que fue el afilador. O sea, ¿cómo vives este fenómeno? Pues, joder, a mí la verdad que me impactó mucho porque veníamos de ser la... Bueno, o sea, nos currábamos mucho las parodias, pero a nivel de eficacia no llegaban a ningún lado nada. Y era como que, bueno, tenía como muy poco... O sea, no tenían como demasiada trayectoria las canciones. Y esta, joder, sobre todo me empezaron a llamar como un montón de colegas de... Hostia, la están poniendo en Europa FM. Y, o sea, hubo como una movida que el Cárdenas en Europa FM la empezó a poner a saco. Como todos los días por las mañanas, patapam, la enchufaba. Y nada, bueno, y sí que, joder, empezó a, bueno, a reventarlo en visitas porque tiene... La verdad que sé que tiene como muchas visitas, humildemente. Y nada, nada, la verdad es que, joder, fue todo la hostia. Y lo mejor de todo es que no aproveché nada, tampoco el tirón. Fue como, ¡ah, hostias! Vale, 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 esta lo ha petado. Lo siguiente que tenemos que hacer es un sketch, ¿vale? O sea, seguro que no se esperan que hagamos un sketch ahora. Y hacíamos mucho esto, el ir cambiando. O sea, no... Funcionábamos mal, vamos, vamos. No, no se aprovechaba la ola, no se aprovechaba. Cero, cero, cero. Éramos submarinos. Flow time, la hora del flow. ¿Alguna vez has utilizado esa frase justo antes de follar? Rollo, algo así como, ¡ha llegado la hora del flow, nena! ¿Y has ido a follar? No ha sido tan así... Pero sí que tengo, normalmente tengo como un rotulador permanente y entonces en la polla me lo... No, no tengo que decirlo. No, pero sí que para algún final, yo creo que sí. Para algún final sí que lo dije de un rollo momento cigarro, decir, flow time y ya está. O sea, piensa que es que como son tantas las personas que se encuentran en el sitio cuando sucede el acto sexual, me da como vergüenza en ese momento. Pero ya sabéis cómo es flow. No es plan, no es plan de decir, no, es que soy flow time, no, no. Humildad. Las modelos no lo entienden. No. No, no es verdad. Hablemos del pasado, Kevin. En el sentido de la birra dijiste que Santiago Segura fue el único mencionado que vio ser Calvo Mola y te respondió como negándolo o mal. ¿Puede...? No, 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 realmente no, ¿eh? O sea, fue de los pocos que contestó, o sea, porque mencionamos como a Peña muy reciente, incluso, o sea, yo qué sé, recuerdo a Miguel Noguera, que también sale en la canción y esto. O sea, gente que podía contestar, rollo Arús, pero como que el único que de todos los mencionados se dejó ver, su humilde calva, fue Santiago Segura. Lo que pasa es que sí que nos dijo como una cosa muy rara, rollo... Te lo leemos. Lo que os dijo fue, mítica canción. Yo es que soy muy swinger. Calvo con melenas, calvo con pelucas, delgado que engorda, gordo que adelgaza. Y el tuit es raro. El tuit es loco, es loco de cojones. Me pareció loco que escribiera eso y con este... Tal y como lo contaste, yo lo vi en plan, ¿está diciendo como que le sentó mal? No, 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 que va, que va. Igual, yo qué sé, igual ya estaba borracho, que en el sentido de la birra te dan unas jarras muy gordas. Claro, puede ser. Pero ya está, lo vamos a aclarar aquí, lo aclaramos aquí, porque te íbamos a decir, si realmente dijiste eso, te íbamos a decir si querías mandarle un mensaje a Santiago Segura, pero ya veo que simplemente fue un malentendido, parece en el sentido de la birra. Al menos yo lo entendía así. Está todo bien de momento con Santiago Segura, todo bueno. Vale, para la... No sé qué de mi padre 3, ¿saldrás tú? Creo que sí, de hecho me ha llamado bastantes veces, bueno, tengo como bastante perdida en el móvil a suya y bueno, tengo que tinte llamarlo, pero bueno, que seguro que es para eso, vamos. Sí, seguramente, seguramente. Hablando de Santiago Segura, vamos a ir a una pequeña sección que se llama ¿Quién es mejor calvo? ¿Quién es mejor calvo? ¿Quién es mejor calvo? ¿Quién es mejor calvo, Kevin? ¿The Rock o Vin Diesel? Como ya sabréis, Vin Diesel es de mis mejores amigos, pero me voy con The Rock. ¿Te vas con The Rock? Me voy con The Rock, sí. Perfecto, Bruce Willis contra Luis Tosar. Bruce Bailis. Bruce Bailis. ¿Jesús Vidal o Ricardo Castella? Mira que diría, creo que en este caso me iría con Ricardo Castella, pero pasa algo bastante chungo aquí y es que él no lo muestra demasiado y el otro lo muestra con toda la honestidad, supongo que porque tampoco es capaz de verse. Pero va, 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 venga, va, Ricardo Castella, tiene mucho más chungo. Perfecto. ¿Javier Calvo o Javier Ambrosi Calvo? Hostia, el Ambrosi Calvo, que parece como Agassi. Es bastante Agassi. Bueno, me parece muy buena respuesta, pero la respuesta correcta es Javier Calvo Calvo. Bueno, además tiene un rollo como muy, hostia, ¿cómo se llamaba el Notas Este? Que tuvo como un lío que se hizo pasar por cáncer, como que tenía cáncer. Ahí está. Tiene un rollito muy Paco Sanz aquí, ¿eh? Un poquito, ¿eh? Hostia, que nos la van a colar los Javis, ¿eh? Dentro de unos años. Nos van a colar la del Paco Sanz, la puta peli. Van a hacer como la serie en A3 Media de Paco Sanz. De los creadores de la veneno, Paco Sanz. Exacto. Vale, siguiente. Santiago Segura contra un Calvo de Stock. Calvo de Stock. Es que siempre van al Calvo de Stock. Y a la última, Kiko Rivera contra Kevin. Pues me voy con Kiko hoy. Me voy con Kiko, que es muy buena gente. Es muy colega. Por eso, por eso lo hemos puesto. Digo, a ver, cómo de humilde va a ser Kevin. Y no había otra posibilidad que iba a ser Kiko. Perfecto, pasamos a la siguiente. Llevas muchos años en esto, realmente. De ser calvo, sí. Sí, de ser calvo, sí. Y bueno, también de creador. Lleva las cosas que ya no están públicas en Flowtime. No sé si sabes de qué estoy hablando, pero... No vamos a mostrar, por si acaso, pero son tu sección oculta, que la tienes oculta, que se llama Adoptam Youtuber. Hostia, sí, es verdad. Además, la verdad es que no sé por qué llegué a la conclusión de que eso se ocultara, pero adelante. ¿Cuál es la pregunta? No, no. Era un poco que, como habías llegado a eso, a quitarlo. Pero yo había añadido una cosa. Es que yo recuerdo de verlo eso en la época. Y en mi mente está que existía la web de Adoptam Youtuber. Sí, sí, tío. O sea, hubo... Es que en aquel entonces hubo un colega, que era Sergi, que era el que grababa. Y el que prácticamente se encargaba de todo lo técnico, logístico, hacía los stories, bueno, un poco los cromas y tal. Que era Sergi. Y, hostia, le metió el venazo de, venga, vamos a hacer... O sea, bueno, lo de la idea de Adoptam Youtuber sí que fue más mía de, vamos a hacer esto y tal. Pero lo de hacer la web y toda esta flipada como que fue una cosa suya de, voy a hacer hasta la web. Y la verdad es que se lo curlaba un huevo y hizo una web de puta madre. De hecho, fue así que los de Adoptam Tío como que nos contactaron. Hubo un rollo como muy amenazante al principio y negativo. Pero luego como que nos vieron así buena gente o tontos. Y, ah, no, no, estos chavales no tienen maldad. Y sí que fue un rollo como de, creo que, bueno, nos regalaron hasta como cuentas premium de Adoptam Tío y tal. Y nada, y realmente se quitó de ahí, pero un poco porque... Yo creo que nos pilló como en un periodo, también lo quitó él, nos pilló como en un periodo así de intentar huir más del rollo YouTube y tal. Y de meternos un poco más como creadores de contenido más... Con una temática más externa a YouTube. Y un poco como que eso se quedó fuera. Era porque nos llenaban demasiadas casillas y nosotros queríamos que se vieran solo parodias. O sea, se pueden ver, ¿eh? Está en oculto, pero está en una lista solo. Lo tendría que volver a subir, la verdad, porque creo que... Joder, había... Había bastante guapos. Estaba el de J.P. y Rojo, por ejemplo. Por ejemplo, hubiese cogido visitas hace un tiempo. Sí, J.P. y Rojo, Biópatas, Low... Sí, había bastantes. Sí, sí, había unos cuantos. Recuerdo que incluso hicimos uno como del Rubius. Sí, del Rubius que eras tú, imitándole. Era yo, era yo. De Rash Smith... De Rash Smith... El mítico Spider-Man. El mítico Spider-Man, tiparraco, creo. Que lag, me parece que lo hicimos como a distancia. Pues rollo, hostias, grabaos. O algo así como... Hostias, soy muy majo, grabaos. Tiene pinta porque son los únicos que no están en fondo blanco, diría. Y ya por curiosidad, también recuerdo otra cosa, que esto sí que no lo hemos encontrado. Que es que existía una parodia de Vincent Finch tuya. Que era... Soy Vincent Finch y tú no. O sea, bueno, aquí tengo como una laguna espectacular. O sea, hubo una movida... Bueno, nosotros somos muy colegas de David Suárez. Y nada, un beso para él. Que la verdad que es un tío muy guay. Y no sé cómo coño fue el tema. Que quedamos con él para grabar como varias cosas. Y grabamos como un vídeo de nuestro viaje por Madrid. Así como muy... Bueno, no sé, es que eso no... Es que te juro que no me acuerdo ni dónde está. Pero grabamos como un... Incluso llegamos a grabar un Vincent Finch para él. O sea, un capítulo de Vincent Finch era un vídeo nuestro. Y yo creo que nos lo borró. Y luego dijo, no, no os lo he borrado. Pero yo creo que sí. Y luego hicimos una canción, pero yo creo que fue por el tema copyright. Porque no, o sea, éramos bastante... Sí, era Born in the USA, ¿no? Sí, sí, era la de Bruce Springsteen. Y vamos, bueno, con esto tuvimos mogollón de problemas. Y de hecho nos han borrado como parodias, como dos o tres vídeos. Que ya no tenemos por eso. Porque, bueno, los hacíamos así un poco a la remanquillé. De cambiar las velocidades de la base y tal. Y, bueno, luego los droides que tienen en YouTube, pues... Pues vinieron con más fuerza que nunca. Sí, sí, cada vez peor. Vale, aparte de todo este mundillo de canciones que hacías parodias. También tenías estas canciones con todo lo cómico que haces. Pues eso, ¿no? El Afilador, Matadora, la de Messi, Canelones. Aparte de eso, hiciste la canción de la película La Tribu, la del Hombre Lapa. Sí, sí, sí. ¿Cómo es esa experiencia? Pues esto es muy loco. Porque, bueno, yo llevo muchos años dedicándome también a hacer, bueno, al doblaje. Y sobre todo a la locución publicitaria. O sea, grabo un montón de cosas para Publi. Y, bueno, un muy buen amigo mío que se llama Dani Trujillo. Que nada, se dedica a hacer, ya te digo, es diseñador de música para películas, anuncios. O sea, el tío es la élite de la música y del sonido. Y a él le llegan pues como muchas movidas de, hostias, necesito una voz. Sobre todo me llamo mucho para esto. Para, hostias, necesito una voz loca para esto. O necesito una voz reggaetonera para esto. O necesito una voz no sé qué. Y me acuerdo que me llamó un domingo, rollo, hostias, tú te puedes grabar. Es para una película. Es que me han enviado esto y no funciona bien esta voz. Necesito que me la hagas tú. Habían pensado en Juan Magán, pero creemos que lo puedes hacer mejor tú. Y digo, bueno, pues tengo una cabeza bastante grande como él, como Juan Magán. Y lo voy a intentar. Total que nada, la hice en mi casa, recuerdo. Que no tenía ni estudio ni nada. Bueno, o sea, tengo mi micrófono y esto. Y la grabé como en el armario ahí puesto. Y tal y como me grabé, eso ya salió. O sea, luego lo editaron. Volví a grabar tres o cuatro mezclas más. Y lo metieron dentro de la peli. O sea, que... Hostia, pues... Pero el tema de la letra y tal, ¿te la dieron? Sí, sí, sí. Ahí no tuve yo... Igual alguna gilipollez, sí. De decir tonterías. Rollo, vamos, dale, venga, pégale. Y cosas así, pero... Pero vamos, el resto no. O sea, ahí no tuve mucha... Mucha de esto. Recuerdo que viví como con un afán de querer salir en la peli al cojonante. Y que no, que eso nunca llegara a pasar. El rollo, hostias, pues a lo mejor te llaman para también salir. Y eso no pasó. Cogieron a un tío negro. Que tampoco tengo nada en contra de ese tío. No, hombre, no. Mira, volvemos a repetir cuando he dicho por el chat. La película de la que hablamos es La Tribu. De hecho, en la peli suena como tres o cuatro veces. O sea, está muy guay porque luego la fui a ver yo un día y, joder, era como, hostia, puta, la ponen un montón y lo estaba disfrutando al máximo. Estaba como levantándome. ¡Que soy yo el que suena! Bájese, señor. Claro. Ya me damos la seguridad. Y, hostia, es que a raíz de esto, que no sé, imaginaba que a lo mejor esta canción obviamente no la he escrito por ti y tal, pero con el afilador y estas canciones que han sido más virales, realmente tiene gancho. O sea, ¿nunca te has planteado, te han venido ofertas de decir, no, queremos que seas un Ghostwriter o algo así? Bueno, la verdad es que sí que me ha llegado alguna oferta de, hostia, me podrías hacer una canción o escríbeme la letra para esto o me puedes grabar esto y algo sí toco, pero vamos, que es que no tengo ni puta idea. Y así como yo real hacer cosas, pues me voy a otro mundo. O sea, soy consciente de que se me dan más o menos bien y me resulta muy divertido hacer este tipo de música, pero vamos, que yo soy de rock de toda la vida. Yo soy puro rock. Vamos a volver un poco al canal. La última parodia de series fue hace tres años. Hostia. Entonces, es un mundo que entiendo que ya... ¿Hace tres años? Ah, bueno, claro, sería la de Juego de Tronos, ¿no? Sí, creo que fue lo de First Dates. Vale. Por ahí debe andar. Es un mundo que ya habéis dejado atrás, el parodear series y todo esto. Tiendo en cuenta que ahora posiblemente sea el mejor momento de las series. Sí, pero fíjate que ahí discrepo un poco. O sea, bueno, así un poco lo que más dura me la está poniendo es el tema del Mandalorian. Pero, hostia, es la mejor época de las series, pero son series un poquito que las encuentro como... Sobre todo sin car... Para mí sin carisma. Yo creo que esa es la palabra. Más que porque contenida... O sea, el contenido... Y hay series que están bastante bien y que las disfruto, pero vamos, yo era como muy de classic. Yo hubiera hecho, pues, parodias de Lost. Claro. Bueno, no sé. Eran como series como... No sé si más estereotipadas o... O que me ayudaban más a componer o qué, pero... Pero es como que no me dan tanta rienda suelta a hacer cosas de risa de estas series. Sí. Y también yo creo que hay tantas ahora que es como... Ahora de cuál haría. Claro, no, pero es eso, ¿no? O sea, en el momento ya entre... O sea, para la época os funcionaba y yo digo, hostia, si estos tíos ahora hubiesen sacado... Yo qué sé, una de... Yo qué sé, aunque no te guste de Stranger Things o de no sé qué. Dices, hostia, esto podría haberles funcionado también un montón. Sí. Y ya... Tal cual, tal cual. Sí, o sea, de hecho, un poco como que nosotros... Porque, o sea, Flowtime un poco somos mi primo Alan y yo. Y siempre hablamos, o sea, siempre está encima de la mesa el rollo de... Si nosotros hubiéramos seguido con este rollo de las series ya estaríamos en lo más alto de la cima. Y no, no, o sea, lo que pasa que a mí sobre todo me pasaba que igual... De hecho, teníamos bastante... Teníamos alguna parodia que yo no había visto la serie y era como que se notaba. O sea, era un poco como con una mierda de gracia porque hacía las canciones rollo... Bueno, y este tío como es, bueno, pues voy a poner esta gilipollez, pero no. Y claro, esto era... Era un poco como ya por obligación, entonces me perdía totalmente la gracia. Claro. Pero sí que es verdad que me mola mucho el rollo parodias y me mola mucho el rollo de las series o de hacer como sketches o parodias. Y creo que sí que volvería como a hacer sketches o movidas así tipo... Robot Chicken o cosas de este palo. Pues claro, es que Robot Chicken es que nos folla el culo. Entonces era como, bueno, ¿cómo las podemos hacer? Y también lleva tanto curro. Y también lo ve tan poca peña que era como, hostias, no sé. Tenemos que... Bueno, así la última cosa sí que me hizo mucha ilusión hacer y que, joder, nos lo curramos un huevo fue la parodia aquella del Juego de Tronos. O sea, esas dos parodias últimas las vivimos como con mucha energía. También es verdad que estábamos con la serie como a flor de piel, viviéndolo a tope y... Yo espero que algún día alguna cosita se caiga por ahí. Pero nada, más me parece. Vamos a pasar ya a lo que a lo mejor hay mucha gente que a lo mejor no te conoce, pero sí te vio en televisión. ¿Cómo acabas en God Talent? Grot Talent. ¿En Grot? Grot Talent. Pues nada, o sea, esto fue muy loco porque justo en ese momento había como... Me había puesto a componer un montón de canciones. Había como comprado bases a peña, o sea, todo como muy pro. Me había hecho alguna sesión de fotos. O sea, quería hacer como una movida en plan la peli de Lonely Island de... Sí, Popstar. De Popstar. Quería hacerme como un poco esta movida. Y nada, y estaba trabajando en esto, había compuesto como tres canciones enteras, ya las tenía, cuatro, y iba a empezar a hacer bolos. Y hice un bolo aquí en mi pueblo, en plan en la fiesta mayor, en plan salir ahí y cantar gilipolleces. Y como que vi como muy buenos resultados y dije, hostias, pues voy a crear como un disco que lo llamaré Humilde World. Esto no ha pasado, ¿eh? Que lo llamaré Humilde World y voy a hacer como todas estas canciones, le voy a dar como un poco de coherencia a todo esto que llevaba un curro acojonante porque queríamos hacer unos videoclips de puta madre, tal. Y nada, y justo en ese entonces teníamos Matadora, Canelones, y la de Messi todavía no estaba o la habíamos compuesto ya pero no tenía videoclip. Y bueno, y las otras canciones que sí teníamos. Y entonces dije, coño, pues podríamos hacer como una especie de gira, hacemos así como una especie de bolos donde, pues nada, salíamos, hacíamos un poco el idiota. Decíamos gilipolleces y tonterías. También con otros colegas que colaboran bastante conmigo en Flowtime, que uno de ellos es Alex, que es con el que fui a Got Talent. Y dije, venga, va, nos montamos aquí como una especie de show. Y total, que me llaman los de Got Talent y me dicen, oye, que hemos visto unas parodias tuyas, que creo que habían visto la de Juego de Tronos y habían visto algún vídeo más. Y no, todavía no habías sacado el videoclip de Canelones. Total, que me llaman y me dicen, hostias, que hemos visto tu canal. Que nos mola mucho el rollo, que queremos, que habíamos pensado que podías venir. Y digo, hostias, yo no me lo había planteado en la puta vida. Pero nunca, vamos. De hecho, me daba como un poco de rollo. Digo, hostias, yo no sé esto. Pero digo, bueno, va, voy a aprovecharlo. Que puede ser una experiencia guapa. Y la verdad que lo fue. Y bueno, intento como encarrilarlo todo como para poder hacer la movida esta del disco. De sacar como más temas y tal. Y nada, joder, pues fue la hostia porque llegamos al primer casting aquí en Barcelona. ¡Eh! Está de puta madre. Fuimos con Canelones. Hay una anécdota así muy guapa. Aquí vamos de naranja y con unos monos y tal. Y todo el puto mundo, cuando pasamos por allí, nos preguntaban, baile, ¿verdad? ¿Sois de baile? Break. Y todo el puto mundo era como, baile. Y esto fue muy loco porque también era como, ¿por qué coño fuimos? O sea, desde el principio fuimos así vestidos porque nos molaba el rollo así como de la NASA. Tenía unos disfraces que nos había dejado Funidelia, que fue una empresa para la que trabajé. Y era como, hostias, pues vamos con esto. Que en verdad esto es bastante guapo y no tiene nada que ver con lo que hacemos ni con lo que vamos a cantar. Y un poco porque la movida, en los conciertos íbamos con eso. Entonces era como, bueno, mal. Vamos a la pregunta importante de Got Talent. ¿Cómo te sentiste, bueno, cómo os sentisteis al perder contra el niño tamborilero? Mal. Mal. Mal porque el niño, o sea, el niño no tiene ni media hostia, o sea. El niño no me aguanta ni un asalto, te lo digo. O sea. Nada. Que venga el niño. Nada, no. Yo sobre todo el tema era que, que joder, que entre una canción y otra que hizo, es que no variaba nada, ¿sabes? Siempre el mismo puto ritmo y dices, loco, este pavo no va a querer ganar pasta ya. Pero bueno, yo que sé. Tenía también un rollito como muy de, muy del Baby Yoda. O sea, que estaba bastante guay, o sea que. Perfecto. Y ahora que entre el niño. Que es de la madre. Sí, ¿no? Que no, no, el niño, el propio niño ahora entra. Molaría muchísimo, molaría muchísimo. Aparte que luego ese crío, yo que sé, no te lo puedes llevar a Gran Hermano VIP ni nada, sí, ¿sabes? Molaría mucho eso, rollo. Claro, claro. El niño de tambor en Gran Hermano VIP. Claro, claro. Que al menos sea mediático, ¿no? Que pueda salir ahí en Gran Hermano VIP y se irá fumando el niño. Nada. De hecho, el niño fumaba. O sea, el niño fumaba, que flupas. Actualmente, trabajas bastante con los vengamonjas. Incluso has actuado cositas como en Cosas de Hombre, porque eres el mejor amigo de Vin Diesel. De Vin Diesel. Te hemos visto. Yo que soy, yo soy el que, yo soy el realizador de esos vídeos. Sí, ya, 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 me consta, me consta. Bueno, con la productora, ¿no? Y tal, al final, esto es una, haces cosas, ¿no? De productora. Sí, sí, bueno, yo tengo como mi propia productora y vamos haciendo ahí, pues, trabajillos para mucha peña. Sí, sí, yo ya lo dije, mira, les está realizando, ya hacía un tiempo, cosas. Escuchaba tu voz a veces por ahí, de repente. Se ha notado el cambio, el ligero cambio a que ya no hace. Ya está muchísimo mejor, Kevin. Hemos visto también, de repente, sales ahí en el hit de a todo el mundo, me gusta decir eso, que vi en la carretera, tal, y bueno. Sales ahí, creo que abrazando a... ¿Te sabes al actor? ¿Te sabes al actor? Hostia, me he olvidado del nombre, tío. O sea, sé que sale en tus vídeos también. En Flowtime también salía. José. Es el José. Es ahí, está. Es José. Nada, ese es. Se llama José y la verdad es que ha tenido mejores amigos. Sí. Poso ojos locos es el nombre. La pregunta es que cómo es trabajar con los vengamonjas, porque da la sensación de que, al menos, vuestros contenidos en Flowtime, parece que hay una metodología de trabajo como muy profesional, muy tal, muy tal, y los vengamonjas de pinta de, eh, hay que grabar esto, ¿no? Yo creo que está muy guay. De entrada, ya de antes, joder, yo siempre he sido, o sea, he sido súper fan de ellos. Y un poco como que es que respiramos como la misma mierda, yo creo. O sea, ha sido como muy fácil entrar ahí y currar con ellos porque era como, hostia, si es que hacemos, o sea, no sé, la manera de ser y tal, como que cuajábamos mucho. Y sí que es verdad que yo tengo como muchas peleitas porque a mí me mola hacer un poco las cosas mejor, pero también engañamos bastante porque somos como que hacemos las cosas bien, pero sin prepararlo mucho y sin pensar nada mucho tampoco. Es como que nos adaptamos mucho al medio en general, o sea, o con lo que hay. Entonces, yo creo que ellos agradecen un poco el que salga mejor a nivel visual y tal, y rápido y fácil, y sí que es verdad que yo tengo algún momentillo así de peleitas de, o sea, enganes, vamos a intentar meter aquí este planito, ¿qué tal? Y tengo ahí que se me ponen un poco reticentes o, yo qué sé, o me dicen, ah, ya estás queriendo hacer aquí el director o... Claro, claro. Pero nada, nada, al final acabo haciendo el culafre y me sale bien. Claro, yo la verdad debo decir que tardaba, porque de la época, lo ven a monjas, flotan y me hacen una mierda, low, tal, estabais todos ahí y ya tocaba. O sea, que es algo que tenía que pasar. Yo lo tenía muy pendiente y muy presente, de hecho, el querer hacer algo con ellos y estaba muy encima de la mesa, pero no me valía tampoco cualquier cosa. O sea, era muy de... yo era bastante tonto en ese aspecto de, no, 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 tiene que ser la mejor idea del mundo para hacer algo con ellos. Y bueno, ahora de momento, pues, vamos haciendo estas cosillas que están muy guays y a mí me molaría en algún futuro hacer algo así en plan tocho, en plan una serie o alguna movida. Pero bueno, esto costará, pero bueno, a ver qué tal. Ojalá sí. Vamos a ir un poco a finalizar la entrevista, pero vamos a hacerlo bien. Flowtime siempre habéis sido dos, a pesar de que ya te has apropiado un poquito ese nombre, ¿no?, de Flowtime. Y bueno, dos y vuestros colegas y colaboradores. Sí, sí, ellos también forman parte. Pero hoy aquí, por ejemplo, solo estás tú y creo que ha llegado el momento del homenaje, sobre todo de alguien que ha estado desde el principio, incluso también lo habíamos visto dentro de cámaras. Así que vamos a hacer un momento premio honorífico y llega... Un momento. L'homenage. L'homenage. La gente solo piensa en las personas que están delante de cámara. Que, ojo, son muy importantes. Y hay que tener mucho talento, pero hay que pensar también en los que están detrás. Este aplauso va para ti, Alan. Buenas. ¡Alaneto! Este aplauso va para Alan. Aquí como persona que también ha estado muchas veces en la parte de atrás, en la posposición de cámaras. Y tú también lo has estado también, Kevin, seguro. El pobre primo que lleva ahí desde el principio. Se lo merece, se lo merece. Y se lo merece. Y creo que con esto, espero que te hayas pasado bien, Kevin. Vamos a continuar el programa. No, me lo he pasado bien. Ha sido un gusto. Así que acabamos la entrevista y contamos el programa.